Y échale, compañero, y eso, y no más. Gran concierto internacional, este 7 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, en el estadio Tecumumán, de Concepción Tutuapa, San Marcos, por primera vez, Juan Gómez y el grupo Capaz. En honor a la Virgen de Concepción, patrona del municipio, invitamos a todo el altiplano barquense, para que nos acompañen a disfrutar este gran concierto. Gracias a la gestión del señor alcalde municipal, Ophelio Morales y Consejo Municipal, los esperamos. Y nos vamos a la Yambalaya, compadre.